El estado de California aparentemente no le está yendo muy bien con la reapertura de negocios. Los casos del COVID-19 se están multiplicando después del reinicio de las actividades. Las autoridades locales están considerando detener la reapertura antes de que sea demasiado tarde. Romy de Frías nos tiene reacciones. Mientras restaurantes, salones de belleza y otros negocios se preparan para recibir clientes tras meses de pérdidas monetarias, la realidad de una normalidad con coronavirus es latente. Los negocios y los lugares que se están abriendo realmente quieren la mejor cosa y la mejor seguridad de todos nosotros. Hay que ayudarlos, ponernos nuestras máscaras, asegurarnos que haya distanciamiento social y si realmente no hay un lugar donde usted se sienta seguro, vayas ahí. La preocupación de dueños de negocios ahora es otra. La responsabilidad de que algún empleado o cliente se contagie con COVID-19 y eso pueda traerles una demanda. Si el negocio permite a personas entrar sin máscaras y no tiene la distancia social, entonces posiblemente puede demandar. Algunos gimnasios, por ejemplo, han optado por darle a sus clientes un documento que los libera de toda responsabilidad. Es una buena práctica por parte de la empresa utilizar un consentimiento, que si el cliente quiere utilizar las herramientas en un gimnasio, el cliente asume el riesgo de contagiar con el coronavirus, porque ya afirmó que a cambio de permitir la entrada, renuncia al derecho de demandar a esa empresa. Esos negocios que ya han sido fuertemente impactados durante la pandemia temen que al reabrir y poner alguna información sobre contagio de coronavirus puedan perder clientela. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, Cierre Edición.